Yo nunca pensé en enamorarme así de ti Pero al final me enamoré y ahora te fuiste de mí Y lo estoy pagando con hechos, hundido en el maldito despecho Tomando y acabando botellas con un gran besillo en el pecho Y te voy a olvidar, te voy a arrancar de mí Aunque me toque llorar, sé que lo voy a lograr Y tú lo vas a pagar, ojalá y te hagan sufrir Manipuladora ya no más, y eres como tú me tienes Tomando y bebiendo, olvidar no me conviene Manipuladora ya no más, y eres como me dejaste Con el alma pisoteada, mi vida entera destrozada Te lo entregué todo y no lo valoraste Por monedas de oro y loco me cambiaste ¿Quién lo diría? Que fue hipocresía lo que me curaste Estoy como un loco y ya no estoy tan cuerdo Como me enamoro y termino perdiendo Y estoy como Jali, bebiéndome tu recuerdo No te voy a olvidar, te voy a arrancar de mí Aunque me toque llorar, sé que lo voy a lograr Y tú lo vas a pagar, ojalá y te hagan sufrir Manipuladora ya no más, y eres como tú me tienes Tomando y bebiendo, olvidar no me conviene Manipuladora ya no más, y eres como me dejaste Con el alma pisoteada, mi vida entera destrozada ¡Sí, señores! ¡Sí, señores!